Un joven se bajó del metro y entró en una estación. Como muchos otros en su viaje diario, tenía los auriculares puestos y mantenía los ojos pegados a su teléfono. Subió por las escaleras mecánicas y salió de la estación sin prestar atención a las ratas que corrían más allá de la barandilla. Salió de la calle y todavía tenía la vista en el celular. Dobló en una esquina cuando, de repente, miró hacia arriba. Había algo diferente. En la fracción de segundos antes de que todo saliera mal, se dio cuenta de lo que era. La rejilla que había pisado acababa de ceder. El joven gritaba mientras caía por el drenaje. Estuvo en el aire solo unos momentos antes de aterrizar en la oscuridad de abajo. El golpe no fue tan duro como parecía, así que pensó que algo debió haber frenado su caída. Sin embargo, estaba demasiado oscuro para ver. Buscó su teléfono, encendió la linterna y miró a su alrededor. Parecía estar en una especie de área de mantenimiento debajo de la acera. Cuando bajó la mirada, el joven vio un montón de ratas. Gritó y saltó mientras las ratas chillaban y se dispersaban. En ese momento, vio algo más. Un montón de ropa sucia en la esquina del sitio. Avanzó lentamente hacia la pila. Cuando se acercó, notó una nube de mosquitos y moscas zumbando alrededor de ella. Se golpeó el cuello, matando a una especie de mosca extraña. Estaba de pie junto a la pila, pero todavía no podía saber si junto a esa ropa había una persona. Hola, ¿estás bien? Preguntó. No hubo ninguna respuesta. Empujó la pila con el pie y saltó hacia atrás. Sacó su pierna y la empujó de nuevo. La pila definitivamente se movió esta vez. Un hombre se dio la vuelta con la cara cubierta de picaduras de insectos. Él estaba gimiendo y extendiendo la mano, pero era incapaz de ver con sus ojos ciegos que parecían haber sido roídos por ratas. Abrió la boca y con un último suspiro murió justo enfrente del joven, el cual solo pudo observar cómo una rata se retorcía para salir de su boca. El joven dio un grito aterrador, se volvió y corrió. Tras atravesar túneles oscuros, encontró un tramo de escaleras y la subió para salir por una puerta. Corrió el resto del camino a casa. Entró y cerró la puerta detrás de su espalda. Se apoyó contra esta e intentó recuperar el aliento, dejándose deslizar hacia abajo. Volvió a golpear su cuello. Era otra mosca. Se quitó la chaqueta y la camisa, sacudiéndolas y se sorprendió al ver más moscas y otros insectos como gusanos y cucarachas. Su miedo se iba haciendo más grande a medida que más y más parásitos caían de su ropa. Pudo ver en el espejo de la pared que su cuerpo estaba cubierto de picaduras, pero eso no es lo que realmente llamó su atención. Se acercó a su reflejo, casi aturdido. Al estar frente a él, se metió la mano en la nariz y sacó una cucaracha. Las moscas salían de su boca mientras la abría para gritar. Detrás de él, las ratas comenzaron a trepar su cuerpo hasta que este estuvo cubierto de una masa viviente y retorcida de alimañas. Muchas de las anomalías estudiadas por la fundación SCP son crueles, horribles y misteriosas. Y este es uno de los raros casos que encarna a los tres, porque el SCP-027 es el dios de las alimañas. Se trata de un fenómeno con propiedades extrañas y aterradoras que parecen afectar a un sujeto humano a la vez. Cuando alguien se convierte en anfitrión de esta anomalía, encontrará que está constantemente rodeado por enjambres de varios tipos de insectos, parásitos y otras plagas. El huésped humano no tiene la capacidad de controlar u ordenarle algo a estas criaturas y, de hecho, las alimañas a menudo mostrarán agresión hacia el anfitrión, mordiéndolo y arañándolo, así como a cualquier otra persona que se acerque. Se desconoce qué causa este efecto, pero una vez que alguien se ha convertido en anfitrión de SCP-027, el efecto parece ser permanente. Los enjambres de alimañas que siguen al anfitrión no aparecen instantáneamente, sino que tienden a seguir el mismo patrón de aparecer en oleadas. Primero, decenas de insectos voladores, incluidos mosquitos y moscas comenzarán a formar una nube alrededor del desafortunado individuo. A continuación, las criaturas no voladoras como piojos, cucarachas, gusanos, arañas y ratas comenzarán a subir al cuerpo del anfitrión. Si el mismo intenta abandonar el lugar, algunas de las plagas intentarán aferrarse a él. Si bien no hay forma de que un anfitrión se deshaga de la anomalía SCP-027, se sabe que se transfiere a un nuevo anfitrión, pero solo después de la muerte del primero. Parece que el fenómeno continuará saltando de un huésped a otro, y probablemente lo haya hecho muchas veces en el pasado. La investigación preliminar sobre cuánto tiempo ha existido SCP-027 está en curso, pero las primeras señales apuntan a que ha existido durante cientos de años. El SCP-027 fue identificado por primera vez por la fundación en la década de 1990, cuando un hombre de 33 años fue encontrado en un almacén infestado de ratas. El sujeto, posteriormente denominado SCP-027-01, estaba sucio, desnutrido y cubierto de picaduras y rasguños de una variedad de plagas. También mostró síntomas de deterioro de la salud mental. Las propiedades anómalas del sujeto fueron rápidamente reconocidas por los agentes de campo, y él fue llevado a un sitio de la fundación donde desafortunadamente murió, mientras aún estaba bajo observación. Una autopsia reveló más tarde que más del 70% del cuerpo del hombre se había convertido en una colonia de ratas. Estas habían anidado en su abdomen y estuvieron viviendo allí el tiempo suficiente para producir al menos varias generaciones de descendencia. Alrededor de seis días después de su muerte, un oficial de seguridad de la fundación fue detenido y se informó al personal médico que estaba experimentando problemas respiratorios. Les dijo que los síntomas comenzaron después de que lo despertó la presencia de una mosca doméstica trepando por su nariz. Investigaciones posteriores revelarían que esta afirmación era cierta y que el insecto puso una anidada de huevos en su cavidad nasal. El oficial de seguridad fue puesto bajo observación y tras la aparición de más tipos de alimanias, fue clasificado como SCP-027-02. Todavía se desconoce cómo SCP-027 atrae a los animales o por qué los elige. Ni SCP-027-01 ni 0-2 han expresado comunicación alguna con ningún tipo de entidad. En una entrevista que tuvo lugar poco después de que el oficial de seguridad fuera identificado como anfitrión, él solo describió sentirse sucio y con picazón como si necesitara una ducha. Se sentía profundamente asustado por lo que estaba sucediendo y expresó el deseo de deshacerse del efecto anómalo lo antes posible para así poder reunirse con su familia. La investigación sobre la anomalía continúa, pero el análisis del anfitrión actual no ha sido concluyente. La falta de comprensión sobre lo que es SCP-027, cómo funciona su efecto anómalo y cómo salta un nuevo anfitrión ha llevado a la fundación SCP a clasificarlo como Euclid. El huésped actual de la anomalía se mantiene en una celda de 5 por 5 metros. Esta tiene un piso enrejado que está conectado a un fuerte sistema de vacío que tiene el objetivo de atrapar cualquier parásito que aparezca. Aquella criatura que se retire de la celda debe ser incinerada, a excepción de una pequeña parte, que es enviada a los equipos de investigación para sus análisis. Por su parte, SCP-027-02 debe ser monitoreado por al menos dos miembros del personal de la fundación en todo momento y, en caso de que el sujeto muestre algún comportamiento extraño o una especie inesperada de animal, se debe informar al personal de nivel 4 de inmediato. Los agentes asignados al servicio de SCP-027 deben ser vacunados contra todas las posibles enfermedades transmitidas por animales y tener permiso para someter al sujeto con tranquilizantes en caso de que sea necesario. Si el sujeto parece estar experimentando un evento médico grave, todo el personal de alto valor debe alejarse del anfitrión actual para reducir la posibilidad de que se conviertan en el nuevo huésped de la anomalía. Un personal de nivel 4 o superior debe acercarse a menos de 200 metros del sujeto hasta que SCP-027 y sus extrañas y aterradoras propiedades se comprendan mejor.